Los candidatos Saúl Rosas y Alfredo Jaldín disputarían la segunda vuelta de las elecciones universitarias este próximo 19 de julio, a menos que lo impida un recurso de nulidad, según lo confirmó la Presidenta de la Corte Electoral Permanente de la Gabriel. Nuestro reglamento electoral y el mismo estatuto y la convocatoria dan lugar a la segunda vuelta. A la segunda vuelta va el grupo de Unidos como primer lugar y segundo lugar Somos U. Acabo de recibir la solicitud de anulación. Corresponde a la Corte porque ha sido presentado el recurso de nulidad de parte de un candidato a la Corte Electoral. En el plazo de siete días se realiza la segunda vuelta, de acuerdo al reglamento. Lo que significa que ese recurso de nulidad debe ser tratado inmediatamente. Lo que significa también que yo no puedo decirle si se realiza o no se realiza porque eso también tiene que ser tratado adecuadamente.